¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer que tanto amo? Que se me fue y me ha dejado el corazón destrozado ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer que tanto amo? Que se me fue y me ha dejado el corazón destrozado Si usted la ve, díganle que yo la amo Que estoy aquí sin su amor desesperado Díganle que vuelva porque yo la quiero La quiero, la quiero Que si ella no vuelve de pena Me muero, me muero, me muero Díganle, ay, díganle Que me perdone por haberle herido tanto Y hoy admito que he fallado Necesito su perdón Te vi sufrir y por mí te vi llorar Por mí y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir Te vi sufrir y por mí te vi llorar Por mí y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir Por mí Y díganle que vuelva porque yo Que si ella no vuelve de pena Me muero, me muero, me muero Díganle, ay, díganle Que me perdone por haberle herido tanto Y hoy admito que he fallado Necesito su perdón Te vi sufrir y por mí te vi llorar Por mí y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir Te vi sufrir y por mí te vi llorar Por mí y hoy comprendí Que tú no mereces sufrir Por mí Te vi sufrir y por mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!